Pues la verdad es que sí, cada vez estoy más vinculado, ya hace como tres años que soy socio. Voluntario he sido siempre, porque la verdad es que hemos hecho, en los 30 años que llevo en los 40 en la radio, he hecho muchísimas cosas con Cruz Roja durante toda mi carrera profesional, pero evidentemente, debido a la pandemia y al COVID, pues hemos mostrado todavía más nuestro compromiso. El año pasado, como bien has dicho, en el Amazon Fest, que presenté junto a Pilar Rubio, y todos los recaudados se donó a Cruz Roja Responde, pero además también estuve en la gran recogida de alimentos que hicimos con Carrefour, donde estuve en primera línea entregando bolsas con mi peto de voluntario de Cruz Roja puesto, y convenciendo a todo el mundo que donaran, aunque solo fuera un kilo de alimentos, para la gente más necesitada en plena pandemia. No te puedo negar que en ocasiones, especialmente en los últimos meses, ha sido muy difícil mantener la energía positiva y la esperanza que me caracteriza, con la que siempre he ido de la mano desde que tengo uso de razón. Soy, naturalmente, una persona optimista, pero estamos viendo la luz al final del túnel. Lo hemos pasado fatal, todos hemos tenido momentos de bajón moral, pero viendo gente que te llama, que te manda un mensaje, que te dice, venga, que vamos a conseguirlo, ¿cuándo quedamos? Si estamos todos quedando, no nos va a dar la agenda para quedar con todo el mundo que estamos quedando durante este año, que tenemos que recuperar el tiempo perdido. Todos tenemos esa sensación de que han sido dos años que, ¿dónde está mi tiempo? Pero como decía Manolo García, nunca el tiempo es perdido, y ahora hay que saber utilizarlo para volver a tener esperanza y tener energía positiva en la sociedad. Yo cantaría, bueno, han estado aquí los secretos hoy cantando, pero a tu lado. Creo que es muy importante que sigamos al lado de nuestras personas queridas, pero también vamos a ponerle una canción preciosa de Diego Torres, que es Color Esperanza. Sabemos que se puede, vamos a querer que se pueda y lo vamos a lograr, seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!